Y pensar de que lo nuestro fue un error Que desistir no tuvo razón, hoy llegué a la conclusión Que tortura al corazón tu falsedad Pero el tiempo, malgastado por los dos No ha de llegar nunca más, no, hoy llegué a la conclusión Que tortura al corazón tu falsedad Errores, los comete cualquiera Ilusiones, en mi vida pasajeras Aventura, que adormeció mi corazón por un momento Palabras, que se llevó el viento Y actitud, poco amigable y egoísta Así eres tú Y yo espero que haya servido de lección Y que en una próxima ocasión Tú te des cuenta a tiempo Que tortura al corazón tu falsedad Que tortura al corazón tu falsedad Analiza el corazón Y date cuenta que amor sin verdad Se alimenta con maldad Analiza el corazón Analiza el corazón Y date cuenta que amor sin verdad Se alimenta con maldad Se alimenta con maldad Ya tú lo verás Cuando mentira y falsedad A nadie convencerás Analiza el corazón Y date cuenta Y date cuenta Música 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 Analiza el corazón Analiza el corazón Y date cuenta Que amor sin verdad Se alimenta con maldad Analiza el corazón Y date cuenta Que la vida no es color de rosa Y mucho menos sabiamenta Analiza el corazón Y date cuenta Que como mujer no tienes derecho A tratarme con desprecio Analiza el corazón Y date cuenta Falsa engañadora Que digo A ningún lado tu vas Analiza el corazón Y date cuenta Espero en Dios que te sirva de lección Pa' una próxima ocasión Analiza el corazón Y date cuenta Que aquel que ande con la verdad Cariño encuentra Analiza el corazón Y date cuenta Música 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 Música